Nos concentramos y dirigimos todas nuestras energías. Queremos establecer contacto con alguna fuerza de más allá que quiera comunicarse con nosotros. ¿Hay alguien ahí? Si hay algún espíritu presente, que se manifieste. ¿Hay alguien ahí? ¿Se está moviendo? ¿Alguien le está moviendo? ¿Alguien le aportó? Sí, dijo que sí. ¿Cómo es que usted hasta el momento le estaba moviendo? Nadie le está moviendo. ¿Hay alguien presente entre nosotros? ¿Alguien le está moviendo? Yo no me vi. A mí me pareció que Aníbal estaba como presionado. El reglamento decía el dedo nele no está aposado. Dedo levemente apoyado dice el reglamento. Nadie la muere, nadie la aprete. Apenito, apenas. Apenito. ¿Cómo estás? No, pregúntele algo que pueda contestar sí o no. Quédese con la barra, maestro. ¿Está pasando bien? ¿Está? ¿Tá? ¿Tarifa? ¿Tarifa? ¿Noventa? ¿Y siete? ¿Noventa y siete? ¿Noventa y siete pesos la tarifa? ¿Tarifaväse de nueve y siete pesos? ¿Noventa y siete qué? ¿Peso? ¿La hora? ¿La hora? ¿La hora? ¿La hora? ¿Al minuto? Sí. 97 pesos al minuto. ¿Pero cómo 97 pesos al minuto? ¡Esto es un robo, Aníbal! ¡No, a mí nadie me dijo! ¡No, no! ¡Esto era gratis! ¡A mí me dijeron! ¡Que venga! ¡Que no me van a quedar! ¡Claro! 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 ¡No, no, no, no! ¡Espiren porque era gratis! ¡Espiren porque era gratis! ¡Espiren porque era gratis! ¡Te vas! ¡Te vas! ¿Sos hombre? ¿Con cuánto llenan un carro allá más o menos? ¿Con qué preguntan, Iván? ¿Qué estás preguntando? ¿Qué estás preguntando, Iván? ¿Con cuánto llenan un carro? A mí me hizo una pregunta... ¡Pero no date preguntas, Aníbal! ¡Pero para mí es importante saber cuánto se llena un carro! ¡Pero capaz que es la última oportunidad que tenemos! ¡Le preguntás con cuánto llena un carro! ¡És importante! ¡Pero! ¡J! 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 ¿Son sus iniciales? ¡J! ¡No! ¡Sí! Va... ser... mi... va... No, si va a ser mi matrícula. Bueno, yo pregunté por qué JGA habla. No sé, me parece que me parece. Son las iniciales. Tu nombre es... ¿José? Sí. Sí, José. Y tu segundo nombre es... ¿Gervasio? Sí, sí, sí. Gracias. Gracias.